¿Qué es la catálisis? Yo me dedico a diseñar catalizadores, que no son más que máquinas moleculares que permiten transformar unas moléculas en otras de manera mucho más rápida de lo que lo haríamos sin ello. Una reacción que podría tardar, por ejemplo, un mes o un año, podemos llevarla a cabo en cuestión de minutos o incluso segundos. Pues, ¿para qué sirve la catálisis? Realmente la catálisis es necesaria en la gran mayoría de los procesos industriales en los que se generan productos químicos. Esto mueve cada año billones con B de euros en todo el mundo. Pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que todavía existen muchas transformaciones que necesitan de catalizadores y que todavía no somos capaces de llevar a cabo. Y son transformaciones esenciales para el gran reto de nuestro siglo, que es el reto de la sostenibilidad. Por poner un ejemplo de catalizadores que necesitamos preparar, esos que nos van a permitir producir hidrógeno a partir del agua, es decir, energía limpia, o convertir el dióxido de carbono, el principal contaminante que tenemos hoy día, en productos útiles, en combustible o en plásticos biodegradables. Por poner un par de ejemplos paradigmáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!